Y bueno, 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 bienvenidos a una nueva video de reacción, gracias en el video anterior de Susana que pasaron la meta que les dejé, super, dije wow, no pensé que llegaran tan rápido y bueno, no tenía que tema reaccionar y bueno, voy a dejar por acá arriba un mensajito más adelante, lo voy a dejar, cuando empiece la canción lo voy a dejar por acá arriba. Este, de una persona que me escribió que me dijo que este tema es super especial porque era por su madre, este, me llegó, dije, y le puse, le contesté, lo voy a reaccionar ya porque estaba empezando con mis reacciones, así que dije, lo descargo ya y ya reacciono, así que bueno. Si son nuevos pueden, abajo en la descripción tienen lo que es el link del Instagram del canal, voy a estar posteando fotos de los artistas y las artistas que estoy por reaccionar, por supuesto, pueden pasarse por ahí para estar atentos de antemano con eso y otras cosas que estoy posteando por ahí. Este, también, abajo en la descripción van a tener lo que es el link oficial del video al que estoy reaccionando, si no lo conocen lo van a ver, se suscriben al canal y lo miran y después vienen para acá. ¿Por qué digo esto? Porque el audio y el video están modificados para lo que es YouTube, gracias por entenderlo, esto es por motivos de copyright o derechos de autor, yo no puedo hacer nada con esto contra YouTube. Pero bueno, me está pasando que últimamente estoy muchísimos videos bloqueados y los resubo y los resubo y los resubo, así que gracias a los que lo comprenden y se quedan acá y los que se van, cuando quieran pueden volver acá, el canal está abierto para ustedes. Pero bueno, yo me quedo con las personitas que le dan amor a los videos y se quedan acá, por supuesto, así que para ellos es especial los videitos que hago. Pero, este, así que, uy, no sé que tengo, me molesta el pelo hoy. Este, nada, si son nuevos pueden suscribirse por acá, dan a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos, por supuesto. Me gustaría que formen parte de esta pequeña familia que se está formando acá, de los malditos y malditas desgraciadas. Esto lo voy a explicar así breve. Es una palabra que utilizo mucho yo cuando me sorprendo por algo, cuando estoy enojado, cuando... Todo, todo el tiempo la digo y se nota bastante, así que a muchos les gustó que los hostices como los malditos desgraciados me mandan mensaje por Instagram, este... Y por ahí alguno que otro maldito desgraciado me ponen. No es con todo el amor que tengo, así que no es una palabra que la utilice mal. Se va a notar si la utilizo mal porque cara de culo se nota mucho. Y bueno, vamos a reaccionar a este temita. Meta de likes para este video, vamos a dejar una meta de 150 likes. Va a ser bastante amplio, un poco más, vamos un poquito, cada vez un poquito más arriba y vamos viendo eso. Para la próxima reacción y pónganme abajo algún tema que querés que reaccione ella, sea en vivo, un video, lo que sea. Fíjate que no sea el anterior ya que reaccioné a ella. Así que bueno, vamos a... Vamos a ver esto. Ya veo... Chicos, quiero decirles que soy... Mi lado sensible está súper afuera siempre, todo el tiempo. Ya lloré, reíme, de todo en este canal, así que... No sé lo que se viene en las canciones, pero me puso que lloraba con esta canción. Bueno. Vamos a reaccionar. El tema se llama No me dejes sola. No. No me dejes sola. Uy. Mujer, mujer, mujer. El gozarrón que tiene... El gozarrón que tiene esta mujer y... Uy. Lo que da... Es impresionante, no lo había escuchado antes. Perdóneme Aire, aire, aire Perdóneme Yo por suerte todavía está mi madre Pero no tengo gente conocida La persona que está a mi lado no la tiene Y muchas veces he quebrado por eso Creo que a veces es súper difícil Más cuando en tu vida pudiste crecer un montón Y creo que no la tuviste al lado Vamos a seguir mejor 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 Tiene una voz súper hermosa y transmite muchísimo, muchísimo. Ya lo dije en el video anterior que reaccioné a ella. Amé la voz, apenas la escuché. Tiene algo súper bonito. La canción está siendo súper súper hermosa y te hace sentir esa falta que tiene ella. La canción está siendo súper hermosa. Bueno, la verdad que es una canción súper súper fuerte. Miren que yo todavía tengo a mi mamá, pero como les decía, tengo una persona que está a mi lado y no la tiene. Y la perdió cuando me conoció justo unos días antes a mí. Y por un montón de veces esa persona la quería tener ahí al lado, no podía. Y después de cierto, de un montón de tiempo no pude mostrarle que tenemos una casa, que tenemos un auto, que crecimos un montón. Y pasó cosas malas y a veces necesitas ese abrazo o un beso, como dice la canción. Perdón, me quedé de todo. Y bueno, si ustedes la perdieron, un abrazo enorme y si no, abrazala. Cosa que a veces nos olvidamos. Nos olvidan ustedes por después tarde. Un abrazo grandote y me voy a hacer la hermosa canción y me quedo sin palabras. Así que un abrazo súper grande y nos estaremos viendo en un próximo video. Bye.